La cena terminó. Escuchamos varios discursos elogiando la vida universitaria. Y después, la presentación del tropeo Heisman. Finalmente, llegó el turno del discurso de John. Habló de su gratitud hacia sus compañeros y la estimación que sentía por ellos. Habló del entrenador paterno y de los otros entrenadores de Penn State. Y finalmente, habló de su familia. Es el trofeo más preciado que se concede en el mundo deportivo. Lo conservaré con mucho orgullo. Y quisiera compartir este momento con las personas que más quiero en el mundo. Con mi madre y con mi padre. Mi madre siempre ha llegado con estas cosas, así que... Muchas personas han observado que mis piernas son tan rectas como flechas. En una ocasión no podía caminar sin tropezarme. Pero mi madre hizo que venciera eso. Y aprendí a caminar. Y a correr. Mi padre hizo un hombre tranquilo. Un día me preguntó qué opinaba de él como padre. Y no pude contestarle en ese momento. Pero no hay persona que respete más en este mundo. Mis hermanos Martin, Michael y mi hermana Jen siempre me han respaldado. Y no puedo expresar lo que eso significa para mí. El miembro más joven de nuestra familia, mi hermano Joy. Que está enfermo. Tiene el Eusebio. Si pudiera dedicarle este trofeo a él. Si pudiera brindarle un día de felicidad sería un enorme bebé. Las personas dicen que soy valiente. Pero mi valor lo demuestro en el otoño y en el campo de fútbol. Yo he soportado el valor todo el tiempo. El valor lo trae en el alma. Quiero que él reciba este trofeo. Es más de él que mío. Porque él es una gran inspiración para mí. Gracias por ser tan paciente conmigo esta noche. Papá, yo no entiendo. Joy te dio el trofeo, hijo. Eso no es justo, es suyo, él no ganó. Pero él quiere que tú lo conserves. Bien dicho. Damas y caballeros. ¿Quieren por favor permanecer de pie para la bendición? Esta noche, tal vez por primera vez en sus vidas, han escuchado un discurso del corazón y no de unos labios. Han escuchado también que el triunfo se logra con penas. Que John, en parte, fue hecho por Joy. Se suponía que pronunciaría una bendición en esta ceremonia. Pero no necesitan una bendición esta noche. Dios los ha bendecido en la persona de John Capelete. Buenas noches. Mamá jamás volvió a mirar si habían actuado correctamente. El momento que Joy había dado a Joy hizo que todo tuviera significado. ¿Qué piensas de hacer, Joy? Bueno, yo haré un trofeo en la liga pequeña del baseball y pondré nuestro trofeo junto a ese. ¿Qué piensas de hacer, Joy? Joy murió el 8 de abril de 1976. John estuvo a su lado. Hace 10 años, un niño con leucemia podía esperar vivir 3 meses. Después de iniciar el tratamiento, Joy Capelete vivió 9 años más. Las causas básicas de la leucemia son aún desconocidas, pero la efectividad del tratamiento y el futuro esperado son más alentadores que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!